Era como que la gente estaba buscando también, tipo, alegrarse un poquito en medio de todo el dolor que vivimos y uno de los lugares a donde iban era al fondo hay sitio y eso fue muy especial para todos nosotros. Oye, Magdiel, obviamente también la Teresita, pues es una de las personas más célebres. La amo, de verdad que es uno de mis personajes favoritos, justo lo comentábamos el día de ayer, al igual que el de Lery Galera, pero vamos a conversar con Magdiel porque ella nos cuenta un poco sobre las travesuras que vamos a ver de la Teresita en Al Fondo y Sitio y además nos cuenta que tenía un poco de temor para retomar este personaje porque lo descubrimos. Esa es cierta. Teresa Collazos volvió con sus ocurrencias. Magdiel Lugas se muestró feliz del retorno a este personaje que le ha regalado gratos momentos. Tiene demasiada historia de lo que fue Al Fondo y Sitio, de nuestros primeros años juntos, haciendo con fraternidad, departiendo y hoy día este reencuentro después de cinco años es algo que no nos lo podemos creer, pero está sucediendo y estamos muy emocionados. De hecho, cada uno ha crecido profesionalmente, pero guardan la esencia de su personaje, que es algo muy bonito. Qué lindo lo que dices, porque sí. De hecho, después de que terminó Al Fondo y Sitio, muchos nos cuestionábamos cómo iba a ser nuestra carrera, pero ha sido maravilloso porque creo que todos en nuestra línea hemos podido seguir haciendo cine, teatro, televisión y eso a mí me alegra mucho y me hace sentir, me hizo apostar nuevamente por Al Fondo y Sitio, pero así como con el corazón dije, voy de nuevo, acá estoy. Muy loco porque en la pandemia yo caí en cuenta, o sea, yo siempre sabía del amor que hubo por Al Fondo y Sitio, pero en la pandemia pasó algo bien especial. De repente hacían TikTok con las escenas, era como que la gente estaba buscando también, tipo, alegrarse un poquito en medio de todo el dolor que vivimos y uno de los lugares a donde iban era Al Fondo y Sitio y eso fue muy especial para todos nosotros. Bueno, además, suena raro, pero nuevas generaciones van a verlos ahora también. Bueno, a mí me han escrito muchas personas, muchos chicos, chicas, de que cuando empezó Al Fondo y Sitio pues no tenían idea, no miraban, y que lo han visto por YouTube y que les han cantado y que están emocionados esperando esta vuelta. No puede negar que por un momento tuvo temor de volver a interpretar a la engreída de Don Gilberto. De hecho, tenía miedo cuando empecé a hacer a la Teresita porque decía, la habré perdido, habré perdido ese juego, pero el juego estaba ahí y ha sido maravilloso. Se viene de más locura la Teresita. No, esto ha sido como, no. Su porcha, su porcha. Su porcha, ¿por qué la Teresita ha pedido un caballo? A ver, explíquenme, ¿por qué ha pedido un caballo? En el primer episodio la hemos visto en su faceta de madre y disfrutando de la fortuna de Doña Francesca. La Teresita está imparable. La Teresita como madre, la Teresita como madre, la Teresita, bueno, todo, todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de haberte visto en la pantalla? Muy bien, me alegro mucho. Ay, me encanta Magdiela. Aprovecho para mandarle un beso y un abrazo enorme. Bueno, todo el mundo sabe que yo he tenido la oportunidad de trabajar con ella y es un placer siempre compartir espacio. Y además poder disfrutar nuevamente de este personaje tan querido. Como ella cuenta, ¿no? Algunas personas cuando la serie todavía no había regresado, la etiquetaban en TikToks, en escenas muy reconocidas. Y era porque obviamente la extrañaban. Así que está de vuelta Magdiela con la Teresita. Y ya era. ¡Gracias!